Hola y bienvenidos un día más a mi canal Que conste, es que de perfil no lo parece, pero voy peinada, ¿vale? Os lo juro, porque ahora voy a ir a trabajar, o sea que voy peinada Y es que es súper pronto, pero ya os dije por Instagram que había comprado esta base de NYX, súper viral y que la quería probar en un vídeo, pero tengo una semana muy complicada y solo me quedaba levantarme aún más pronto para grabaros este vídeo Así que aunque odio profundamente madrugar y nunca me levanto antes para arreglarme aquí estamos, por vosotros, así que espero que este vídeo lo veáis mucho le deis mucho amor y me funcione muy bien Y es que hace poco NYX en su gama Bear With Me, que como sabéis tengo grandes favoritos de esta gama sobre todo mi primer favorito de la vida, que es el Hemp de Bear With Me pues sacaron esta base de maquillaje que os voy a leer los detalles que pone en su web y es que dice que consiga al instante una piel suave y unificada gracias a nuestra nueva base de maquillaje que lo borra todo ahora en 24 tonos distintos, formulados para realizar tu color y tu tono cobertura media modulable con un acabado mate difuminado y ligero que proporciona 12 horas de hidratación que eso es el kit de la cuestión, o sea mate pero proporciona hidratación, suena raro fórmula enriquecida con glicerina, matcha y niacinamida para una piel tan suave que no necesita filtros yo tengo la piel seca, como sabéis, si me seguís pero en verano me gusta usar bases un poquito mates no super mates porque me quedarían fatal, pero un poquito mates y que esta dijese que era mate pero a la vez aportaba hidratación me creaba mucha curiosidad, aunque no esté creada expresamente para pieles secas total, me he hidratado mogolle en la piel llevo una de las cremas de sol, uso dos pues una de ellas que es la más grasita, como podéis ver y llevo el primer iluminador de H&M y lo que vamos a hacer evidentemente es probar la base de Blur de Bear With Me y yo tengo el tono 06 Soft Beige y como siempre vamos a usar en un lado esponja y en otro lado brocha y me hace gracia porque ambas son de NYX la esponja es la de todas las que he probado siempre repito con esta porque me gusta mucho porque no es ni muy dura ni muy suave y la famosísima brocha de NYX que me encanta aunque la de Shane le está empezando a quitar terreno pero para bases densas esta me funciona mejor y nada, vamos a ello voy a empezar con este lado que voy a aplicar brocha tengo miedo... ah, por cierto, no pone que la gente es mucho mucho, mucho, mucho así que... ahí está además se oye voy a empezar cogiendo esto que creo que ya me he pasado porque es para media cara bueno, tengo que decir que... o sea, tengo que decir muchas cosas es un poco densita pero luego queda muy ligera en la piel pero creo que estaréis viendo claramente que me ha matificado mucho la piel pero no me ha neutralizado las rojeces que es básicamente lo que me dijo la chica que me atendió que matificaba por eso me dijo que al tener la piel seca me hidrata así bien la piel pero que era ligerita y no me iba a tapar mucho las rojeces y demás y así es se ha extendido súper fácil y de momento el acabado me encanta vamos a ver qué tal con esponja con esponja se nota mucho la diferencia como podéis ver me ha... o sea, me ha bajado mucho la cobertura como suele pasar con la esponja y se nota mucho en la zona de la nariz así que voy a aplicar un poco más aquí porque si no se va a notar mucho y voy a ir a trabajar ahora así veremos qué tal si al aplicar más base queda mal o ya... o sea, queda ya pesada o sigue quedando bonita voy a poner por todo pues oye muy bien de momento me encanta el acabado es lo que os he dicho es densita pero se extiende súper bien el acabado es mate vamos a ver qué tanto seca pero es natural o sea, no parece que llevo una plasta de maquillaje y de momento me está gustando lo que vamos a hacer evidentemente va a ser probar esto a lo largo de las horas y ahora son las siete y media voy a ir a maquillarme un poco el resto aunque me voy a maquillar muy poquito vuelvo y nos despedimos hasta por la tarde muy tarde bueno, ya he vuelto me he puesto unos pendientacos porque hoy es mi último día en el trabajo en el que estoy porque me he cambiado de empresa y mira voy a ir gracias a vosotras voy a ir un buenísimo de la muerte bueno ya está he combinado productos en crema con productos en polvo también para ver qué tal se comporta con todo llevo el colorete en crema del Project Pan de Kiko llevo bronceador el de Catrice del verano pasado la máscara de pestañas de Flor Mark que probamos en un vídeo un labial de Primark que te hace mogollón y lápiz de cejas de Shane y iluminador de revolución bueno conclusiones finales bueno primeras conclusiones finales la verdad es que el acabado de la base me gusta mucho creo que en este preciso momento no es mi base favorita porque me noto que me ha dejado un pelín se quita la piel por aquí pero eso era de esperar porque al final es una base mate y yo tengo la piel seca pero en verano como sudo me gusta usar bases mate porque aunque cuando me las aplico no me quedan tan bien con el paso de las horas se van humectando y van volviéndose bonitas evidentemente no me gustan las que de primeras ya me quedan mal esta no me queda mal simplemente pues que me deja la piel un poco sequita pero ya os digo que en verano luego suele cambiar en conclusión tengo muy buenas expectativas de cómo va a evolucionar esta base de maquillaje el acabado es natural queda muy bonito como habéis visto en el lado con esponja aunque apliques varias capas sigue quedando bonito no se ve pesado y de momento me gusta el resultado la verdad también me he echado el spray hidratante de Bear With Me y al echar el spray y todo eso ahora sí que o sea aunque os he dicho lo de la parte se quita por aquí ahora que está empezando a sentarse y está con los productos y demás me la veo más bonita que cuando he empezado a maquillarme en fin son como habéis visto las 7 y media nos vemos dentro de un ratito a ver si en el trabajo puedo grabar un pequeño clip a mediodía para enseñaros cómo ha ido evolucionando y si no seguro seguro nos veremos por la tarde madre mía qué pelos tengo ignorad el hecho del pelo la cosa del pelo son son las 8 pero 10 así que he hecho una prueba bueno esta base promete 12 horas de hidratación he hecho una prueba de muchas más de 12 horas como podéis ver ya prácticamente no me queda base ahora de hecho haremos la prueba de quitar un poco con una toallita desmaquillante a ver qué tanta base queda cuando he grabado el vídeo se me ha olvidado os he dicho que os enseñaría el maquillaje que quedaba y luego se me ha olvidado hacerlo pero al irme a duchar me he desmaquillé me he pasado primero una toallita porque me he acordado para enseñaroslo y aunque evidentemente ya sabéis que las toallitas no quitan todo luego me he desmaquillado como Dios manda esto es lo que quedaba de base o sea que realmente no quedaba mucho pero ya os digo que habían pasado 12 horas quería haberos grabado un pequeño clip pero es que ya os he dicho antes que era mi último día en la empresa en la que estaba me daba mucha pena irme y no quería perder la hora de la comida que la podía pasar con los compañeros que los voy a echar muchísimo de menos aunque fuesen 5 minutos en grabarlo espero que lo entendáis pero tengo muchas cosas que decir la base vale más o menos me ha aguantado intacta hasta el mediodía o sea las 2 tenía la base perfecta todavía ha empezado a decaer a lo largo de la tarde así que muy bien la verdad aguanta bastante bien para ser tan ligera aguanta muy bien a lo largo de las horas ha hecho el efecto que yo esperaba que es ir a mejor y es que entiendo por qué esta base se ha hecho viral porque es que lo que promete parece súper contradictorio en plan acabado mate hidratación parece muy contrario y al principio cuando te la aplicas sí que te da la sensación de que te va a secar la piel pero con el tiempo te vas dando cuenta de que no de que no te la seca pero tampoco te la engrasa entonces yo creo que para una piel grasa también puede servir lo que no tengo claro es que una piel grasa le vaya o sea una piel muy grasa le vaya a controlar del todo los brillos pero si tienes la piel mixta o la piel grasa y las sellas yo creo que esta base te va a gustar entre el lado con brocha y el lado con esponja que antes no lo he comentado pero la verdad es que me había gustado más el lado con brocha suele ser bastante común en mí porque aunque me gusta el acabado de segunda piel también me gusta que las bases tengan cierta cobertura y eso siempre se consigue más evidentemente con el lado brocha pero en cuanto a la duración y eso la verdad es que no he notado especialmente una diferencia entre un lado y el otro también hemos comprobado que si pones varias capas sigue quedando bonita así que la verdad es que no tendría ninguna pega que decir ahora mismo de esta base me ha gustado muchísimo y creo que este verano le voy a sacar mucho juego porque como os decía esta mañana yo en verano uso bases un poco mates un poco mates no uso la de Huda Beauty un poco mates para el tema del sudor y demás y nada esto es todo espero que os haya gustado el vídeo estoy agotada por si me notáis así un poco apagada estoy agotada estoy un poco triste por haberme despedido de mis compañeros y eso a la vez contenta por todo el sentimiento de despedida o sea de que te vayan a echar de menos bueno es un mundo de emociones y encima he descubierto una base maravillosa así que nada muchas gracias por ver este vídeo si te suscribes a mi canal te voy a dar un besazo y nada yo me despido de vosotros nunca digo lo de que se suscriban es que me parece como muy que sobra porque ya la gente ya sabe que se puede suscribir al canal sabes pero bueno quería hacer la prueba en algún vídeo así que nada yo os mando un besazo enorme y nos vemos muy prontito chau